En este video podrán ganarse hasta 2250 pesos en efectivo con sus pronósticos para los partidos de la jornada 8 en la Liga MX Torneo Clausura 2024, además respondiendo 5 preguntas sobre los partidos. Si quieren saber cómo participar es muy importante que le den like a este video, lo compartan y se suscriban a este canal, además de que vean este video completo. Sin más que decir, ¡comenzamos! Hola qué tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a compartir mis pronósticos para esta jornada número 8, una jornada donde tendremos actividad el fin de semana, sin embargo a media semana se adelantan algunos partidos de la fecha número 9. Antes de comenzar vamos a ver cómo nos fue en los pronósticos de la jornada anterior, como podrán ver en su pantalla ahora sí nos fue bastante mal, solamente 3 aciertos, le atinamos al empate Mazatlán Chivas, a las victorias de Pachuca y a la victoria del equipo de León, el resto fueron errores y hay un partido pendiente. También vamos a anunciar a los ganadores de la jornada anterior, en cuanto a pronósticos nadie le atinó a los 9 por lo tanto el premio se sigue acumulando, sin embargo hubo 3 personas con un total de 5 aciertos, así que hicimos una ruleta para elegir a una sola persona que estará en el sorteo mensual, se trata de Armando Castillo. En cuanto a respuestas, si hubo ganador ya que 3 personas le atinaron a las 5 respuestas correctas, así que hicimos otra ruleta que está apareciendo en su pantalla y se trata de Ricardo García Santillán quien fue el ganador, muy importante tienes que estar pendiente en la pestaña de comunidad para poder reclamar este premio. También elegimos un comentario totalmente al azar de este video y Juan Hernández fue el elegido, por lo tanto ya tiene su lugar asegurado en el sorteo mensual. En la parte de arriba de su pantalla aparecen las personas que ya tienen su participación para este sorteo, al final del video menciono más detallado de qué trata todo esto. Vamos rápidamente ya con lo que son los pronósticos de la jornada número 8. Iniciamos con el partido Puebla contra Querétaro, la franja no tuvo actividad la jornada anterior ya que se suspendió su partido contra Juárez, mientras que Querétaro empató ante Necaxa. Un duelo interesante, me parece que el favorito es el equipo local ya que en el Cuauhtémoc Puebla suele ser un equipo muy complicado y Querétaro como visitante la verdad es que no le va para nada bien. Todo se decanta a que Puebla pueda ganar un partido más en esta jornada número 8 y me parece que eso va a suceder. Gana Puebla. La primer pregunta por el premio de los 250 pesos es la siguiente. ¿Qué equipo realizará el primer cambio del partido? Para los que son miembros del canal del nivel primera división, esta respuesta les puede contar doble. En el segundo partido se enfrentan Necaxa y los tusos del Pachuca. El equipo de Necaxa es uno de los pocos equipos que se mantiene invicto en lo que va del torneo. Solamente junto a Monterrey son los dos únicos equipos que no han perdido ningún partido. Sin embargo Necaxa ha empatado muchos por lo tanto no se encuentra en las primeras posiciones. A pesar de eso es un equipo que sobre todo en los últimos minutos suele demostrar un mejor nivel cuando va perdiendo para empatar o incluso ganar los partidos. Pachuca está en las primeras posiciones ya que se encuentra en un buen momento. Viene de ganarle a las Águilas del América como local y sin duda vendrán motivados para este partido. Hay que tomar en cuenta que para muchos partidos de esta jornada los equipos tendrán actividad a media semana ya que se va a adelantar algunos partidos de la jornada número 9. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta ya que eso podría afectar o beneficiar en el resultado para esta jornada. A mí me parece que se terminará el invicto de Necaxa al menos en este partido contra Pachuca. Gana Pachuca. La segunda pregunta por el premio de los 250 pesos es la siguiente. Ambos equipos anotarán al menos un gol en el encuentro. Recuerden dejar sus respuestas en los comentarios. FC Juárez contra Monterrey. Para los que son miembros del canal del nivel segunda y tercera división este pronóstico les puede contar doble. El equipo fronterizo no tuvo actividad la jornada anterior debido a que su partido contra Puebla fue suspendido. Rayados viene de empatar contra Toluca. Un partido en el cual el equipo visitante es ampliamente favorito para llevarse un buen resultado. Juárez además de estar en el último lugar ha tenido un muy mal inicio de torneo y no se ve cómo pueda volver a la senda del triunfo al menos en este partido contra Monterrey. Ya que Rayados está necesitado ya de puntos pues si bien está en las primeras posiciones el empate en casa contra Toluca no fue el mejor resultado por lo tanto tratarán de sacar la mayor cantidad de puntos. Yo creo que gana Monterrey. León contra Atlético San Luis. El equipo de la fiera viene de ganarle al Atlas mientras que San Luis de empatar ante el equipo de Tijuana. León en el partido contra Atlas la verdad es que le costó mucho esa victoria pero fue merecida ya que el equipo de Atlas jugó con un jugador más casi todo el encuentro pero no pudieron marcar anotaciones. León en el último minuto gracias a su esfuerzo consiguieron un penal y se llevaron el triunfo por la mínima diferencia. Atlético San Luis sigue en su mala racha sin poder ganar en lo que va del torneo en las últimas jornadas. Si bien es cierto que no perdió en el Alfonso Lastras si terminó empatando contra Tijuana en un partido que era muy ganable para ellos. En esta ocasión veo complicado que puedan sorprender a León jugando en casa. Desde mi punto de vista va a ganar León. La tercer pregunta por el premio de los 250 pesos es la siguiente. El delantero Federico Viñas anotará gol en este partido. Recuerden dejar sus respuestas en los comentarios. Tigres contra Atlas. El equipo de Tigres viene de perder el invicto la jornada anterior contra Cruz Azul. Atlas viene de perder como local ante León. Otro partido donde está más que decantado para el equipo local. Tigres es uno de los equipos más poderosos y mucho más jugando en casa. Por lo cual basándonos en el mal momento que está viviendo el equipo rojinegro se ve muy complicado o prácticamente imposible que le den alguna sorpresa a los Tigres. Para mí gana Tigres. Chivas contra Pumas. Para los que son miembros del canal de la primera división este pronóstico les puede contar doble. El equipo de Guadalajara la jornada pasada empató 2 a 2 contra Mazatlán. Pumas viene de ganarle 3 a 0 a Santos. El partido contra Mazatlán a Guadalajara se le complicó mucho en los últimos minutos. Iba ganando 2 a 0 y lo terminó empatando 2 a 2. Sabemos que es un equipo que viene con una muy buena racha de resultados y posiblemente salga ligeramente favorito ante Pumas. Quien si bien es cierto que está en las primeras posiciones de la tabla general su mayor fuerte es jugando como local y en esta ocasión tendrá que visitar el estadio Akron. Esa para mí va a ser la clave del partido ya que creo que lo gana Chivas. América contra Cruz Azul. Las águilas vienen de perder contra Pachuca mientras que Cruz Azul de ganarle a los Tigres. En este clásico joven hay que tener en cuenta que los dos equipos van a tener actividad a media semana. Cruz Azul visitará a León y América recibirá al Mazatlán. Por lo tanto ese resultado podría definir un poco lo que esperemos para este partido el sábado en el estadio Azteca. Me parece que América ya perdió el invicto contra Pachuca y eso le podría afectar ligeramente en lo anímico. Además de que el resultado en la Conca Champions no fue lo que todos esperaban. Cruz Azul viene siendo uno de los mejores equipos en lo que va del torneo de la mano de Martín Anselmi. El juego ofensivo que está mostrando la máquina en este inicio de torneo ha llamado mucho la atención tanto de sus aficionados como los de otros equipos por lo cual este partido la verdad es que se ve bastante parejo. A mí me parece que va a ser un partido emocionante y ojalá tengamos varios goles sin embargo creo que van a terminar empatados. La cuarta pregunta por el premio de los 250 pesos es la siguiente ¿Cuál será el marcador exacto? Para los que son miembros del canal del nivel aficionado y fuerzas básicas esta respuesta les puede contar doble. Toluca contra Tijuana. Los diablos vienen de empatar contra Monterrey como visitantes mientras que Tijuana también empató la jornada anterior como visitante contra Atlético San Luis. Sabemos muy bien que Toluca está pasando por un mal momento después de la eliminación en la Conca Champions. El equipo de Tijuana como visitante sabemos que no le va para nada bien sin embargo el partido anterior contra San Luis logró rescatar un empate así que basándonos en el momento que viven ambos equipos no podemos descartar ninguna otra sorpresa. A pesar de todo esto yo creo que por el tema de el horario que va a ser el domingo al mediodía Toluca tendrá una buena forma de ganar el partido. Gana Toluca. Por último Santos contra Mazatlán. El equipo lagunero viene de perder contra Pumas mientras que Mazatlán de empatar ante Chivas. Un partido importante para Ignacio Ambriz ya que necesita empezar a sumar puntos y este partido creo que es una gran oportunidad para hacerlo ya que Mazatlán como visitante suele ser un equipo no tan complicado y Santos si es que pretende al menos aspirar a una posible calificación tendrá que demostrar que en el TSM será un equipo más difícil de lo que fue con el entrenador anterior. A mí me parece que eso va a suceder. Gana Santos. La quinta pregunta por el premio de los 250 pesos es la siguiente. ¿Cuál será el total de fueras de lugar entre los dos equipos durante este partido? Las posibles respuestas son de 0 a 2, de 3 a 4 o 5 o más? Recuerden dejar sus respuestas en los comentarios. Estos fueron mis pronósticos para los partidos de la jornada 8 de la Liga MX Torneo Clausura 2024. Rápidamente les comparto cómo podrán participar por los premios en este mismo video. Primero que nada le tienen que dar like, lo tienen que compartir y tienen que estar suscritos a este canal, además de tener activada la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores. Para participar por el premio acumulado que es de 2 mil pesos en efectivo tendrán que dejar en los comentarios sus pronósticos para los 9 partidos de esta jornada. La persona que le atiene a los 9 pronósticos será la ganadora del premio acumulado. El otro premio consta de 250 pesos. Para participar por este tendrán que dejar en los comentarios las respuestas a las 5 preguntas que hice a lo largo del video. Para saber qué preguntas son tendrían que haber visto el video completo. Ponen sus 5 respuestas y con eso ya están participando por 250 pesos. El ganador será quien tenga las 5 respuestas correctas. En ambos casos si hay más de una persona hacemos una ruleta para elegir a un solo ganador. Es muy importante que su comentario no esté editado, lo publiquen antes de que empiece el primer partido y especificen los empates. Es decir, si creen que habrá algún empate ponen el partido más la palabra empate. Si solamente ponen empate no podrán participar. Si su comentario recibe un corazón significa que está participando. Si no lo recibe es porque no cumplió con alguno de los requisitos. Recuerden de manera obligatoria deben incluir también el hashtag DannyFood. Con eso ya pueden participar por los premios. Si quieren tener más posibilidades de ganar pueden unirse ahora al team DannyFood en 5 diferentes niveles. Cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos que les ayudan a poder ganarse más fácil los premios. En la parte de arriba de su pantalla están apareciendo el costo y los beneficios que tiene cada uno de los niveles. El sorteo mensual consiste en que cada mes se hace un sorteo en este canal. En su pantalla están apareciendo todos los requisitos para poder participar. El premio es de 500 pesos cada mes así que ya se acerca. Será el próximo viernes 23 de febrero cuando se haga este segundo sorteo. Así que están a tiempo para que puedan participar de alguna de las formas. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la resuelvo. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias. Nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. Vamos a girar la ruleta exclusiva para los miembros del canal de la primera división para ver qué beneficio tendrán en esta jornada 8. Como podrán ver en su pantalla el beneficio será un pronóstico doble. Vamos a girar una vez más la ruleta para saber de qué partido será este beneficio. Para los miembros del canal de la primera división en esta jornada tendrán dos partidos dobles. El que ya mencioné en el vídeo y además el partido entre América y Cruz Azul. ¡Mucha suerte!